suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo haciendo algo que no han hecho los hipócritas palmeros de xavi sean youtubers sean periodistas o sean aficionados y es dar las gracias a ernesto valverde por las dos ligas que nos ha dado copa de rey supercopa de españa y llevar al equipo hasta semifinales de la champions league dar las gracias también a ronald cooman por la copa de rey y finalmente dar las gracias a xavi por la liga del año pasado en la supercopa de españa aunque salieron demasiado caras y ahora vamos con la carta de despedida que ha publicado xavi ayer vamos a por ello queridos amigos el domingo terminará mi etapa en el banquillo del barça nunca es fácil dejar el club de tu vida pero estoy muy orgulloso después de dos años y medio a la cabeza de un vestuario que ha sido como una segunda familia quiero dar las gracias a la afición por el apoyo y cariño que siempre han estado a mi lado y me han demostrado en todo momento el mismo amor que en mi etapa como futbolista desde el domingo seré un culé más en las gradas ya sea ahora en el estadio olímpico de montjuic o en unos meses en el camp nou porque antes de ser jugador o entrenador soy fan del barcelona y solo quiero lo mejor para el club de mi vida que siempre me tendrán en su disposición trabajé con un gran grupo de jugadores y un personal increíble gracias a todos ellos hemos estado logrando los objetivos propuestos culminando el año pasado con una liga y una supercopa de españa esta temporada las cosas no han salido como queríamos pero lo hemos dejado pasar y ha ayudado a crecer una nueva generación de jóvenes futbolistas de la masilla que inspiran a todos los fans del barcelona muchas gracias a todos a los aficionados los jugadores el personal de empleados del club el presidente la junta directiva los directores deportivos los medios de comunicación y todos lo que he compartido el viaje durante estas dos temporadas y media le deseo lo mejor al club que tengo en mi corazón visca Barça por cierto Xavi sabía desde el pasado lunes que no iba a seguir como entrenador del Barça la próxima temporada se lo dijo nuestro presis al Laporta cuando el EGAREN se fue a visitarlo al hospital y este fue el comunicado oficial del Barça ayer de la destitución de Xavi vamos a por ello pues bien este es el comunicado oficial del Barcelona sobre el cese de Xavi el presidente del FC Barcelona ya Laporta ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo la próxima temporada 2024-2025 el encuentro se ha producido en la ciudad esportiva Joan Gamper y han estado presentes el vicepresidente deportivo Rafa Justen el director deportivo Ángel Soluinda Sousa Deco así como los asistentes de Xavi Hernández Óscar Hernández su hermano y Sergio Alegre el FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su tarea como entrenador que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo y le desea toda la suerte del mundo a Xavi Hernández y dirigirá este domingo en Sevilla su último partido como técnico del primer equipo en los próximos días el FC Barcelona informará de la nueva estructura del primer equipo este sí que es el Real Laporta que conozco yo con dos cojones seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona como sabemos nuestras campeonas juegan hoy a las 6 de la tarde en Samba Mes la final de la Champions League femenina contra Olympique de Lyon naturalmente a estas horas que estoy grabando este vídeo todavía no ha empezado la final vamos a escuchar lo más destacado de la heroera de prensa que ha dado ayer Jonathan Giraldes y Aitana previa al partidazo de esta tarde contra los franceses vamos a por ello hola qué tal buenas tardes a los tres Andrea Pélez para la cadena Copemi preguntas para Aitana te han preguntado por las adversidades te quiero preguntar exactamente por el Olympique de Lyon evidentemente mencionas que es un equipo mañana es una final y es un equipo muy importante históricamente qué papel juega lo mental para vosotras que mentalmente sois muy fuertes pero lo mental justamente ante un equipo como el Lyon ante el que habéis perdido las dos finales las dos únicas finales de Champions ante ellas qué papel juega mañana lo mental gracias hola bien a mí siempre me gusta hablar de la mentalidad porque creo que sin esta mentalidad ganadora ambiciosa que tenemos no estaríamos donde estamos pero lo que no me gustaría es estar hablando del pasado porque el pasado sí te puede servir para aprender pero no significa que mañana se tenga que volver a dar una situación similar a la que hemos vivido por lo tanto yo creo que tenemos que respetar al rival es un gran rival lo sabemos pero también confiamos en nosotras en nuestro potencial para mí una final 50-50 igualada y yo nos veo entrenar cada día nos veo durante toda la temporada sé de la mentalidad que tiene mi equipo y mañana va a ser va a ser un gran día y vamos a salir con esa mentalidad ganadora ambiciosa de siempre buenas tardes a las tres Alfredo Martínez Onda Cero mi pregunta es para el entrenador el señor Giraldés es posiblemente su último título la opción de marcharse como campeón es por tanto quizás uno de los partidos más importantes desde que dirige el Barcelona y el más especial por todo lo que significaría y que conllevaría gracias sí seguramente seguramente porque bueno tiene ese punto de que es el último título en juego por supuesto muy orgulloso por todo mi periplo estos últimos tres años como entrenador y los tres anteriores también como asistente pero bueno el hecho de jugar en España jugar en este estadio espectacular yo creo que la situación en la que estamos hubiésemos firmado al inicio de temporada estar con los tres títulos nacionales ya en el bolsillo teniendo la posibilidad de jugar una final de Champions mañana con muchísima gente que vendrá de Barcelona y de resto de España y seguramente también del mundo bueno el aspecto emotivo pues siempre está presente porque el hecho de poder dirigir al Barça es algo muy especial para mí el poder entrenar cada día con estas jugadoras el poder trabajar con todo el staff que tenemos a nuestra disposición y poder pertenecer a este club me hace estar muy orgulloso y estamos en la posición que queríamos ahora lo que tenemos que hacer mañana es el mejor partido posible para intentar coronarnos y conseguir y conseguir una nueva Champions vamos a por esa final cojones ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora empieza la limpieza en el Barça confirman los tres primeros descartes de Hans y Flick para la próxima temporada una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que Hans y Flick que acaba de comunicarle a Deco sus tres primeros descartes para su Barça de la próxima campaña se trata de nada más y nada menos que de Farrán Torres Sergi Roberto y ahora viene el bombazo el tercero es Frinky de Jong la misma fuente afirma que estos tres jugadores van a ser van a ser los primeros tres descartes del genio de Heidelberg para la próxima campaña esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós